Ay, buenas, ¿qué tal capulloides y capulloidas? Pues estoy con la misma ropa, obviamente estoy con el mismo aspecto, la misma luz, porque obviamente hemos seguido jugando, lo que pasa es que estábamos entablando una conversación sobre qué debíamos hacer con el tema del gremio, el tema de los puntos de aprendizaje No tenemos ni puta idea Pues no, el tema de que me estoy pisando el cable, como siempre, así después mi casco nunca suena bien Y no, no tenemos ni idea de dónde gastan los puntos de aprendizaje, porque yo leío que es mejor especializarse en una rama de crafteo No tengo ni idea, ya me encanta una rama que sirve para producir montura Y yo no sé qué me gusta, la verdad es que no tengo ni idea, así que hemos decidido jugar un poquito Y mañana, que es otro día, pues cuando se nos quite el mono de jugar, de seguir avanzando Pues bichar un poquito lo que hacemos, y con el tema del gremio y eso pues lo mismo Porque podemos hacer, no se supone, una casa, porque está aquí aserradero de novato, fundición de novato Pero leí que a lo mejor tiene primero un gremio para hacer la casa cerca del gremio, del territorio del gremio O sea, sé, que es un caos, y mirad, y si vosotros, si vosotros entendéis algo de esto, pues no es buena Pero yo no entiendo nada, así que vamos ahí avanzando normal Una vez dicho esto, pues, madre mía, qué calor tengo Vale, pues qué tenemos que hacer Porque ahora misión, se supone que nos han dado, ¿o no? Ya misión no nos han dado Eh, no A mí me gustaría seguir por la montaña Ya tengo el pico para recolectar a los cabrones Yo creo que lo que hay que hacer Si no nos han dado ya misiones 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 Sí, misiones Pues será recolectar Eh, ¿dónde estás? Eh, arriba, todavía a la derecha Espera, me estoy yendo al centro Ya, aquí estoy contigo ¿Vamos para allá? ¿Y recolectamos? Sí, vamos a, sí, vamos a recolectar materiales No sé No sé, ahora tengo yo toda la bunda No sé qué podemos hacer O como ya no hay más misiones aquí Estoy sudando como un cochino Vale, esto que marca aquí, ¿qué es? Campamento, eres... Vale, ya no hace falta, me lo marquéis Ah, es que hay como... Según la zona donde estés No sé si te has dado cuenta Hay misiones Por ejemplo, dice Crea herramienta de accesorio de novato Yo creo que eso es todo adentro Para mejorarte los talentos Pero por ejemplo Al salir en este mapa Nos ha salido mata criatura Que es como la rama de atacante novato Pues, madre mía No paro y puso el aire Bueno, ¿dónde estás, Hidro? Estoy cazando conejos Ya, pero... Ah, vale, estás un poquito más parante Vale Bueno, vamos a probar nuestra... Se supone... Yo voy a matar al bicho ese, ¿qué había? Se supone... La armadura... La montura también se europea, ¿crees? En nota S tiene 57.000 de fama En fin, nosotros no llegamos ni a mil, ¿sabes? Y hay algunos clanes que piden medio millón Joder, pues bájate, tío No te llevas ¿Está moqueado? Sí, a ver, a ver Ven conmigo, ¿eh? Ven aquí with me Vale Estaño Ah, estaño, mira, estaño lo viene bien Vamos a picarlo aquí en trodo A ver, a ver A ver, tío, tío Este juego consiste en... ¿Cómo se dice esto? Crastearte tu equipo siguiente Entonces, tenemos el equipo level 2 O el level 3 El level 3 nos pide estaño La madera sarrada No sé si la de roble Y en principio hay que salir a las afueras Mira, yo te sigo Puedo matarlo Y no sé por qué te sigo Un momentito subió aquí esta montañita Cuando lo vengas a hacer bajar Yo me creía que podíamos bajar Por ahí Atrás Vale Yo que este mapa tampoco veo yo Porque va a llegar a una ciudad Oh, estaño Oh, oh, oh Oh, oh, letraquito Oh Es algo que digamos Al ritmo, ahí va a la pala Se va a tocar un pasado Por ahí va a matar a bicho Va a coger objetos A ver el árbol este que da Bruto Los troncos brutos En verdad Troncos brutos yo por ahora no sé usarlo Yo lo puedo Sí, pero después pesas como Yo no me quito el vídeo Que te reviento También yo voy a mirarme el tema del mapa Para saber cuáles son las zonas seguras Las dos Porque sé que hay zonas que son más de PvP Otras que son de PvP abiertos y obligatorios Así que Estamos ganando fama Eso está bien para el tema de los clanes De los premios La gente pide un número de fama mínimo Vale, Stany eso se coge bien Pero el tema de los cultivos, ¿qué? Yo creo que parece que está en nuestra casa A ver, por el otro lado Por la parte de los humed Es que yo vi Una especie de guía Que este juego tiene su sentido físico Que por ejemplo aquí Que hay nieve No vas a encontrar algodón Entonces por la otra parte Donde salimos Que había algodón Por ahí hay más cultivos De hecho, ¿te acuerdas Que nos pedía en la hoz de nivel 2? Sí Pues ahora podemos picar por ahí Esta es la zona de picar Y coger algunos árboles Pero la otra parte es la de cultivos A mí, este árbol por ejemplo Lo hemos quitado ¿Qué quieres? ¿Ir a la hoz? Tronco No, podemos bichear esta zona un poco Sabiendo siempre dónde estamos Cosa que nunca entiendo Porque no los veo nunca La verdad Ah, mira Es que estos iconitos son tan simples Mira, si le das a la N Está como el mapa de esta zona Entonces se supone Que donde haya un cartelito Así como amarillo Es como una ciudad Troncos brutos, tío Pero no hay una cosa No sean troncos brutos La verdad es que no ¿Quieres ir a la ciudad entonces o qué? Se supone que los de la derecha Y los de abajo Y los de la izquierda Tienen que ser ciudades Se supone Ahora, ¿qué nivel de seguridad Pueden tener estos sitios? Pues tenemos que tener cuidado Dios, que aquí alguien Mata bichos Mira, aquí hay bicho En la N me ves Mi burro, ¿por qué se queda aquí? No pasa nada Hasta que pasa Si venga alguien y no lo mate No existe Esto picho lo que va a quedar En esta año no más Pero bueno En esta año no más Que está bien Pica aquí conmigo Pica with me Vale, vemos Que lo de picar De nivel 3 Se pilla Bien Ahora la cuestión Es pillar El tema de Otras cosas De nivel 3 A ver, por ejemplo La piel de los conejos Bueno, los conejos darán otra cosa Piel de esquirlas Sí Mata conejitos, ¿eh? Yo ya he matado Pues yo no Y los conejitos dan cosas distintas Pobrecito, qué pena No me gusta matar conejos Ni en el huevo Nunca me ha gustado matar conejos Ah, mira Aquí se puede Mira, así el olino Aquí también cositas así Espérame No me lo quites tú Pero tendrás que ver Lo que estás haciendo Dentro abajo ¿Ahí está? Mira, esto de ahí abajo Esto de aquí Creo que el hilo también Pícalo tú Esto amarillo Algodón Algodón, bueno Ahí estás, pa, Manolo A ver Yo qué hice Troncos brutos Que me salgan El tronco bruto Que me lo quito El tronco bruto Bueno, pues las ramitas esas Eso es de cultivo Eso hay que cogerlo también Uy, uy, uno Un mayareñoso Menos mal Que tengo el tau Me lo reviento Hombre, el arco quita Más que el agarito Está claro Está claro Que este año Vamos a tener 10 millones Eso está claro Mata criaturas De cedo Llevando armadura De soldados De lobatos Mejor Son como unos logros Sí, sí Son como unos logros Supone que estamos Completando logros Al matar Estos bichos Estamos haciendo logros Esto que piedra es Estos calizas Esto es una mierda Esto es una caca Esto es una calita No escuche No escuche Piedra caliza Si me tengo la manía De hacer así Para mover la cámara Pero se me olvidaba Que la cámara es fin Bueno, yo encontro al hino Pero vamos Parece que había una planta Al hino En todo el En todo el mapa Cuánto extraño tengo ya Demasiado Tengo ya muchos extraños Para soñar De cosas más extraños Porque ya había Andado para abajo Aquí es el sitio De farming extraño Sí Pues sí Y conejitos Que las pieles También hacen falta ¿Me estás siguiendo? Mira Esto que es algodón O hino Mira, vente para acá Ah, aquí he encontrado He encontrado Vale, pronto He cojo yo este hino Para mí Qué guay Como recolete No me acaban Hay que aprovechar Para farmear mucho Por el tema De con el premio Nos dan más fama Y nos dan Dos extras ¿Sabes? En plan Esta vuelta Se le pasa Aunque no me termina Nos dan más materiales Y encima Nos dan más fama No sé que el premio El premio Es mucha tela Lo que sí me interesa El tema de los árboles Es de mierda Vemos madera hueca O sea, en otro bioma Supongo Mi pregunta es ¿El mapa será? No paro con un nivel El mapa será Bueno, este es el mapa De esta zona Claro No es el mapa global El mapa global Es de la época Vámonos ¿Tú qué estás haciendo? O de lino Vale Yo el lino Tengo ya 55 Así que de lino Voy bien Necesito Voy a coger piel Y a ver si va Algún tipo de madera Así Tinta Vale Esto es piedra de mierda Tú me has dicho Con la N Con la N Es como el mapa Es que eres muy chico Es que eres muy pequeño ¿Cómo es un pequeño? Es un puntito muy chico Ah, sí La verdad es que el mapa Es una cosa que no es muy allá El mapa no me convence muy mucho Vale, vamos a llegar a una ciudad Supone Aunque esto está todo roto No sé si por aquí se va a poder pasar Están matando conejitos Más conejitos Me tengo que bajar Se me olvidó No los mates tú Que los matas a distancia Y me los llevo yo Mira para los conejitos Morir Conejitos Morir Me dan pena los conejitos Dos segundos después Morir Conejitos Vale, vamos a llegar a una ciudad Alio A mí lo que me rayo Es el tema de los arbolitos Pero bueno Pen Kerry Tú estás viendo Que estamos completando Lo que pasa es que Las misiones y te frías Son súper difíciles Ni en ciudad ni en nada Pero bueno No, esto qué Ah, no, no ciudad Es continuación de mapa No, qué coño Ah, son las regiones Las zonas Región segura Los jugadores no te pueden atacar Ah, mira Vale, vale, vale Vale, mira Si le das a la Ya me enteras Mira, si le das a la N Le das a la N Pues mira, arriba pone Pen Kerry Región segura Los jugadores no te pueden atacar ¿Vale? Y en el medio pone 12 jugadores amistosos Aquí hay 12 gente 12 personas jugando Y a la derecha Los de los rombitos No sé qué es eso Porcentaje de recursos Encontrado de esta porción ¿Vale? Esos son los recursos que salen Ah, mira Madera no hay Madera no hay Pero minerales hay La categoría más alta Y más baja de este recurso Presente en esta región Desde el nivel 2 al 4 ¿Vale? Piel no hay Eh La Lo del lino y eso hasta el 4 Y lo del mineral hasta el 4 Vale, estos son biomas seguros Vale, yo lo voy captando un poco ¿Tú dónde estás? A la derecha En el mapa Si encuentras una cosa que se llama Pain Watch Uchach Uchaf ¿Qué es? Bien leo ¿Lo veis en el mapa? Dale para atrás un poquito Que es como un castillo Pero... Ah, en el mapa Vale, vale En el mapa Cementerio montañoso de los no muertos Este antiguo cementerio Ahora está repleto de no muertos Este área está pensada Para grupos de 3 a 5 jugadores ¿Vale? Por eso se falta tener amigos Y dónde está ese sitio Si no, pues no me... A la derecha Sigue caminando a la derecha Hasta el castillo A la derecha Hasta el castillo Penchuaz, ¿no? ¿Eso es? Sí Ah, sí, mira Tiene pinta de ser más grande Lo que parece Sé que hay ciudades principales Donde hay como 50 o 100 personas ¿Sabes? Y se te va todo la guía Porque con el mismo servidor Hay ciudades gordas Que es donde la gente... Yo creo que no deberíamos de ir por aquí No Y la piedra que... La caliza que nivel... Que el nivel era 1 Ah, no, la caliza es 2 Lo que no encontramos es piedra nivel 3 La piedra nivel 3 estaría encontrando Troncos brutos Porquería Mira, cáñamo Mira, mira Aquí no se puede picar, ¿eh? El cáñamo ya no podemos Cáñamo es para el 4 Pero el lino sí Vale, 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 vale Yo me vuelvo para la ciudad, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es ir para el otro lado, ¿no? Dejar los materiales Matar a los bichos Salen en el otro lado Coge la plata Y busca madera, ¿no? Madera y piedra, ¿no? Que es lo que más falta nos hace Sí Vale Tenemos que farmear Porque para hacerlo el equipo Hay que farmear un montón Mira la bolsita La bolsita que tiene mi burro A los lados Tiene que potenciar Bien A mi burro, a mi burro Es lo que de la cabeza Piel Piel de la tosca No, la piel de la tosca sale nivel 1 Da igual Si es de nivel 4 Tampoco lo vamos a poder coger No Lo que hace falta es la piel Joder, la piel La piedra 3 Que por cierto La piel esta que es nivel Ah, la piel de esquina es nivel 1 Vaya porquería Claro, pero servirá para algo Sí Joder Yo aquí matando a un hijo como un tonto Adiós conejitos Ya los mato Y ahora hay 500 ¿Tiene esta pistola con el caballo? Te imagino No, no se puede No mueres Vale, pues vamos a probar las otras salidas de la ciudad A ver A ver esta piedra La plata para que vale Mira Caliz Caliz Pero Caliz es la que tenemos Sí Joder, tío, de verdad Qué triste La que me has dicho La que me has dicho para que vale No me acuerdo Bueno Que la plata para que sirve La plata es el dinero del juego junto con el oro Lo que pasa es que el oro creo que es ¿Para el mercado ya está o qué? Supongo Sí, y para comprar el equipo Tío Supongo que también para comprar el equipo Porque a ver Cuando tú por ejemplo eres tier 2 Pues más o menos te puedes farmar las cosas Incluso en el tier 3 No lo sé Pero cuando ya el tier es muy alto En el momento que te matan y dropeas el equipo Ya no es tan fácil Claro ¿A qué puerta vamos? ¿Abajo o izquierda? Espérate, yo tengo que llegar No es tan fácil como Oh, vamos a matar Me voy a dropear el tier 4 No, me voy a crastear el tier 4 No, no Ya es en plan Te vale cada pieza a lo mejor 3.000 de plata ¿Sabes? Entonces ya te lo tienes que pensar Ya, pero conforme nos vayamos alejando de aquí No dará Los bichos no soltarán más plata No sé Mira, aquí están los animales Para crastearte a animales El caballo Y cuero grueso Lo que deberíamos hacer Es refinar los materiales que tenemos Y guardarlos Es que te hace falta un caballo Ya, las porquerías esas que las venderán O habrá que comprarlas No sé yo cómo irá Es que te hace falta un caballo No solamente de los otros No es un caballo No es un caballo Será el sello desapestoso que hemos comprado Pero habrá alguna manera de crastearlo O será con los talentos Y ahí no lo sé Mira, para el de estos nivel 3 Nos hace falta Bronce Bronce Pero bronce Pero bronce es lo que hemos picado aquí ¿No? Si no nos podemos hacer el equipo nivel 3 Yo tengo caliza Cobre Y hasta bronce no tengo Ah, vale, es verdad Era cobre Siempre confundo el cobre con el bronce Vale Entonces no lo podemos hacer Yo he soltado mi caca Pero no las has refinado No, pero qué Yo sé para tenerlas Vine a reparar todo Vine a reparar Porque 30 plata Madre mía Ya vale el dinero Refinada no sé Te da fama Y te da cosas así Está bien Refinada Manolo Te se llama pechuga Venga, ya me dedicaré A refinar pechuga Me dedicaré a refinar Fuera de cámara Que si no Es muy feo Que la gente me vea Simplemente a refinar Voy a guardar las cosas Manolo ¿Por qué puerto salimos? Pues... ¿Y quiera? ¿Cuántas puertas nos quedan por salir? La de abajo y la de la izquierda La de abajo y la de la izquierda La de abajo la hemos visto Pero el pantano ese ¿Y la de la izquierda? Venga, vamos a cualquiera ya Venga, vamos para abajo Pero sígueme Que estás empanado Es más, me estoy montando en el caballo Tú sabes lo que tarda Venga Dice Sígueme Tú sabes lo que tarda Me monta en el caballo ¿Para qué te baja? Porque he intentado refinar ¿Para qué? Pues ese es para que me suma fama Esa cosa Vamos los pulos Madre mía Vale, aquí Más bien Las minitas esas que salen Cuando tú pulsas las N Y se ve como unas... Esto que es, miraste algo raro No tronco en bruto Madre mía Y yo qué porquería Ya me bajo del burro Si tú le das a la N Las cositas esas verdes Que son como cueva Porque me bajo, tío Y las cositas... Esto va a tocar gas Va con el burro Tó lenta Pero nos deja las cosas Esta, no yo Ah Por ahí parece que no hay Ningún dicho Porque esto alegre Te vuelvo a preguntar Las cositas esas verdes A las que nunca nos acercamos ¿Qué puede ser? Es verdad Vamos a acercarnos ¿Verdad a cuál estoy yendo? A ver ¿Esta zona es segura? Sí, esto es un sitio seguro Sí, es verdad Esta está hipercargada Y no va para la ciudad Va para donde le sale del mismo Esto da... Vale, me tengo que bajar a ti Y nada más bajarme No puedo tirar habilidades Están de seguida Y el rest ya Solo Vale Uh, esto es un campamento Tiene pinta de seguro Ten cuidado Que no estás nivel 11 Ah, nivel 2 Ah, eso es nivel 2 Es que he visto 1-1 y he dicho 11 Así fácil Tú estás medio muerta Porque está pegando uno por detrás ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? Te está pegando esto ¿Qué era eso? No, no puedo coger la plata Plata, plata Son troncos brutos Madre mía Estoy coñando porquería Vale, a ver qué es esto Vale, partamos esto A ver qué nos da Plata La plata La plata nos la da a los dos Ni idea Porque para que estamos en parte Mira, ha salido aquí un pavo de este Vale Nos sirve como misión Nos sirve esto Madre mía Troncos brutos Mira, esto tiene que ser un arborrado Troncos de abedul El abedul ya lo tenemos Pero lo veré está abajo, ¿no? Sí ¿Esto es? Haces un misclick Uy, esto es un campamento gordo Hostia, lo está curando Yo estoy como estuneado, ¿no? No, que estamos jugueados Hostia, sabéis que esto no es la puerta Madre mía Yo me lo cargo Ya, pero no se puede entrar Esto no es la puerta Que manía con Con cargarte los Vision Ball Ahí está la puerta Mira que la puerta es vistosa Es que yo le doy el traparrote Ahí está Y yo ahí mirando la puerta Coger dinero Que el dinero pierde la seguridad Cuando pasa un rato Fuera Son como campamentos, ¿no? Son Las minitas esas son como Para que cualquiera pueda ir solo A acompañar Uy, esto es un Este tío es más burro, ¿eh? Cuidado Sí, sí, sí Este tío es bastante más burro Y a este le ha gustado Pues como pegas Puedes pegarlo La pasita Vale La musiquita Para que no Tronco bruto Mira, aquí está el dinero Voy a coger el dinero Vale, muerto ¿Cuánto a mí también hay dinero? Ahora te digo cuánto tengo yo Y cuánto tienes tú Yo tengo 768 de dinero Cuando tienes tú ¿El la I? ¿El la I? ¿Y cuánto tienes? 820 820 Yo tengo 790 Así que creo que no se compara Quizá el que lo coja Le deja algún porcentaje al otro Pero no será lo mismo Bueno, a mí me da igual Porque si en verdad Vamos a usarlo ¿Puedes usarlo de antes? Sí, he subido para cogerlo Allí hay un bicho Fuera de planta ¿Lo has visto? Madre mía A ver si me sale el área Otra vez Voy a coger yo este dinero Y a ver si te sale algo ¿Te sale algo? A mí me sale más 15 de plata ¿Y a ti? ¿Te sale que estás cogiendo algo? Sí, creo que sí Que me sale algo Más 12,9 creo Vale, yo quiero pegar A ver, cógelo tú Sí, me ha dado a mí lo mismo que a ti Vale 11 Vale Ten cuidado Yo tengo que recargar energía Y no tengo energía Y sin energía parece que no ataco ¿No? Ah, sí, sí Me quedo yo todo rayo Y tú puedes dejar alzado chizo pesado No tengo energía No, yo para la cura la tengo en la D Pero que me cura Tiene una en la R y otra en la D, ¿no? Sí, pero mi D creo que es la vida No es en la energía, creo ¿A ver? No lo sé A ver, me gusta Sí, es la vida simplemente Vale, aquí hay un cofre No me va a pegar la sustentiva Le he echado el town al nota ese Como no ha venido por mí A ver, termino yo de anclar a Bush Bueno, esto a ver A ver que suelta Soltará dinero, supongo Mira, ahí hay un sapo gigante ¿Lo has visto? Ese dará una piel Dará una piel buena Uh, aquí hay gordos, ¿eh? Cuidado Vale, fuera Fuera ¿Qué es eso de ahí? Es como una pu... Se puede entrar, mira ¿Será una mazmorra? Luego, luego Primero lo de fuera, ¿no? Sí, supongo que sí Pero supongo que esto será una mazmorra, creo Pero por donde mieda ¿Esto qué pasa? ¿Solo tiene una puerta o qué? A ver, no se puede salir Si no es en plan ¿Solo tiene una puerta o no? Por ejemplo, si queremos salir a por el sapo Tenemos que volver a la puerta al principio Mierda, he tirado el chico hasta ahora Pues demonio Vale, es con el click izquierdo Para pegar normalito Me pongo a darle al click derecho Y al click derecho No Vamos a completar ya lo de matar a las criaturas ¿Entramos al sitio y se meto sobre? Es aquí Pero espérate Vamos a matar a los bichos de fuera, ¿no? ¿No está de curiosidad? Pero luego, pesado Bueno, pues a los bichos Esperamos a todos estos bichos Claro Nos dan plata, ¿no? Es que supongo que los bichos que hay adentro Serán también esta gente Yo creo que serán una mínima... Mira, me han dado atacante novatos Claro que me van a la milla El nivel de 25% Dinero, dinero, para mí Mira, que locura, locura Mata a ese guerrero Le corto la habilidad Ya tengo lo de atacante novatos Me han dado Y guerrero obrero Luchador con armadura de placa de obrero ¿Esto qué es? Ah, tronco fruto Luchador con armadura de placa de obrero Vale Bueno, venga, vamos allá adentro Hemos pesado Wheel shaft Verá esto Como si es todo grande, verá tú Esto es una mamorrita A ver, espérate Pulso la N Es una mamorrita Es como una línea de esta Pero te la has cargado Claro Y no se puede lootear Lo que ha sentido que te reviento A ver, si quieres Podemos cortar aquí Y a otro día hacemos esto Esto tiene pinta de ser una morra En plan ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 29, casi 30 Pero bueno, no pasa nada Yo es por la hora eso Si te quieres acostar lo que sea Borila salvaje Si, este es el porrudo Mira, que pasa de mierda Si no le he shortado O sea, desgraciado Si me caso Soy muy guapo Voy a ahorrar un poquito de energía Que me gusta bastante mucho Lo que no me gusta es que no es la materia prima Vale, pero la rara está afectuosa nada La fama que da un 9 Y piden 500.000 para entrar en un clan famoso Uh, aquí hay Aquí hay cacota Perfecto Esto no sé ¿Esto? No sé ¿Me moriré? No No me hagas Vamos a morir los dos ¿Qué crees que muriera? Mira, aquí hay un cofre Cofre salvaje, apareció Oh, dinerito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Volve a teléfono a Chilli Esto es como la No, para salir, ¿no? ¿Ya hemos acabado? Ah, esto es así Ah, vale Por aquí sigue, ¿no? Ah, que es cortita, ¿no? Por aquí sigue No, no, creo que no dura mucho más Ah, pues mira, es breve Pues mira, está guay Son como minis mazmorras Son minis Esto está mal Me hubiera ido a ser rollo Mira por donde está bien Ahora, si nos dejara fuera el campamento en plan fuera Estaría perfecto Vamos a poner sapo, ¿no? Ok, ya está, gente Mira, ahí hay un cofre a la derecha Dame caso, niñigo Vale Date cuenta que esto es para que también lo puedas una persona sola Entonces lo pueden poner más borra en plan ¿Quieres ir al cofre o salir? Al cofre, al cofre Al cofre, vale ¿Qué pasa, mi niño? ¿Qué pasa? Me he quedado sin agua No tengo un culo Toda la garganta me irritaba ya de todo esto Epa, me confundo El click izquierdo El click derecho no es Me confundo Oh, dinero, mío, mío, mío Todo, mío, todo Vale, por aquí no Yo me la quería dar listo Y no se puede Venga, hombre Yo va a lo dar por ti Y aún no es eficaz Y yo sigo pulsando el click izquierdo Así me va Así me va Que diga el click derecho Ni para decirlo lo digo bien El click izquierdo es para atacar Y el derecho es para no hacer nada Fijaos, aquí a la izquierda hay otro cofre Ten cuidado aquí para que cae más peñitas Eso tiene pinta de eso De pedronos Así que ten cuidado Están curando hasta aquí Me cago en la leche Hay que matar Hay que matar Hay que matar a un mago Yo que tú me iría a mover Porque no tengo energía para tirar al taon No, tú no te mueves Tú estática ¿Me escuchas o no? Sí Que te veo ahí parada Si por qué eres arquera ¿Qué pasa? Que te tienes que alejar ¿No? Un arquero no pega La verdad Así tanqueo un poquito Esto es muy malo de energía Mira, ahora te curo Mira, espérate ¿Ves? Te curaba ya La energía es lo que no me permite tirar habilidades Pero la vida sí voy bien De vida no me va a dar nunca Si estoy más duro que un bueno Vale, el cofre ¿Por qué te cubro yo? Bueno, para la derecha Oh my god Para la derecha Vale, aquí hay cofrecito El de atrás es el que cura, creo Así que Ahí está interrumpido Vale, fuera Y ahora le toca a ti Amigo En verdad yo me debía salir del área de las mallas Porque me está reventando Pero aquí estoy mirando a abrir Y a qué cofre te referías No había un cofre Lo he soñado Sí, lo he soñado Para mí no había un cofre O interrumpido No, no Creo que me he cargado el cofre yo No, no, no Me lo he cargado Es que si le pegas a un cofre Y le dejas de pegar Desaparece Pone interrumpido y desaparece Así que el cofre me lo he cargado En plan sin abrirlo Ahora me he dado cuenta Bueno, vamos a por Como sigamos investigándolo Vamos a salir un caer Cuánto nos queda de esto Es que esto en verdad es medio grandecito Además si el sapo nos da una piel Tengo ya 2200 de plata No está mal Yo tengo 2180 Esta cara apareció, ¿ves? Sí Claro, tendrán un respaldo Vamos, vamos Mira ahí, Mariana Mariana Lara Vale, vamos a dar una vuelta Espero que esta tía No se haya cargado Al sapo ¡Nuestro sapo! Aquí serpiente Que tú le pegas Sin motivo aparente Pero le pegas Piel recia Me parece bien Avedul Tronco bruto La verdad me da a mí Que era madera Un poco No, eso es Aquí está el sapito Ven Con los árboles No hay quien ve Mira, castaño ¡Cielo, castaño! Pero, ¿por qué le pegas al sapo? Porque estoy cogiendo el castaño Ven para acá Sapo Si es que no se ve Vamos a sacarlo del serpe Ven Que se vea Oh Estamos más gorditos Sí, sí Da piel, da piel Ole Piel nivel 3 Piel nivel 3 Así sí Así sí Pues hemos llegado a un buen sitio Un muy, muy buen sitio Oh Se ha quedado pellejudo Y esto es Castaño Se hace perfecto Tranquilo, castaño Ven, 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 ven Y con las cosas level 3 Pues ya Nos podemos ir planteando El tema de las siguientes armaduras Y cosas de farmer Está bien ¿Qué sale en este sitio? Bueno, en este sitio Supuestamente sale la madera La piel Lo que no sale es el mineral El mineral no sale aquí Claro, porque el mineral está en el otro lado Ni la piedra Ahí hay lino ahí abajo Mira, hay una plantita viva Y le pegas, tío Pobrecita Mire, preguntas ni nadie Me está pegando Te muera Espíritu del pantano No, espíritu Y queda nada Ah, no Da lino Curioso Pero lino teníamos un huevo No sé Lino si habíamos cogido Lo que hace falta Es la piel y la madera La madera lo tenemos Un poco Así que amara Con esta por lo menos 80 de madera Y después hay que ir a por el mineral Y eso Esto aquí Que acá Lino pasó Lino creo que con La madera 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 Lo va a juntar Que no tenemos ¿Pero quieres coger otro árbol Que no sea el mío? No, me gusta el tú Yo también Aquí ha matado nuestra rana Sí Aquí hay un montón de rana Pues esto es zona de farmeo de rana Nos viene perfecta zona Verá cuando las zonas de farmeo Sean de PVP Si nos vamos a cagar Cuando en vez de estar viendo los bichos Estemos atentos que no nos maten Madre mía Qué miedo La ranita La lengua es de la rana Buen demonio Ahí le he tirado el corte a hechizo Este va por ahí Vale Piel Está delicioso Más arbolito No No Talar mío No 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 te vayas 43 Ya mismo nos va a empezar a pesar culo Y verás tú para llegar hasta la ciudad No Yo tengo 43% de peso Yo tengo un 36 Amo Que te gusta a ti farmea mucho ¿Y esta piedra qué? Piedra de tosca Caca Vale No Aquí nos estamos alejando ya de la zona hueña ¿No? Pues yo que sé Vamos a cambiar de bioma Si seguimos bajando Los sapos ya se salen arriba Parece ¿Cuánta piel tienes tú? Porque piel hace falta Yo tengo 13 Tengo un pelo aquí 8 8 Tenemos una porquería Tenemos que farmea más piel Mira aquí hay otra apuesta Mira había otra Si sale el pelo hoy o sale mañana ¿No? No lo llevas de tela Para ir a la casa Aparente que hasta el 10 Profesito Voy a decir Si tira la R ¿No? ¿No? ¿Yo río? ¿Va a por piel o qué? Uy El pelito del te dron ¡Wip! Pero, ¿dónde hay más ranas? Hombre, la zona por donde hemos venido había 3 o 4, ¿eh? Lo que pasa es que estaban muertas ¿Por qué tiene que haber más? Ya Bueno, se supone que por aquí Pero es que aquí tampoco hay ni árboles buenos, ¿verdad? Oh, ranita gorda I love you Uh, mirad el tipo de burra Ese tiene el farmeo, ¿no? Porque el toro es del farmeo 3, ¿no? O lo habrá comprado a lo mejor También Se ha marcado un pay to win Oh, ven aquí, granita Dame tu pellejo 17 No, tiene que ser una caca ¿Y de madera cuánto tenía ya? 47, bro, madera no Está cogiendo lino en nota de fe, tiene 1.500 de vida Mmm, 1.500 Tiene 129.000 de fama Sí, 129.000 Porque este de farmea bien, ¿eh? Bueno ¿Quieres que cortemos por aquí? Lleva 40 minutos, más o menos Vale Se supone que se puede dejar por aquí No hay que dejarlo en zona segura, ¿no? Esto es zona segura Bueno, no lo pueden matar No lo pueden matar, se supone Bueno, pues Yo creo que ha sido video interesante Porque hemos visto una mínima esmorra Hemos visto materiales de farmeo superiores Ya tenemos una guía de ruta, por así decirlo Lo que tenemos que conseguir El problema es el tema de los puntos de aprendizaje Y del gremio Que es lo que estamos un poco más parados Y la construcción de la vivienda Para empezar con el housing Pero bueno Claro, pero eso va ligado al gremio Sí Según donde esté el gremio Haremos nuestra casa Pues sí Y bueno, así que simplemente Seguir farmeando objetos de nivel 3 Para hacernos el tier 3 Y ya no el tier 3 Ya es cuando empieza la marcha A partir del tier 3 Ya es un poquito más Ya Creo que es más rebuscamente obvio Creo que sí Pero bueno, ya sabéis Si os va gustando el video Pues Y el juego Porque la verdad que está bastante chulo Podéis apoyarlo con un like Y si no, pues nada Tampoco voy a pedir mucho más A quien lo ve Así que Nos vemos en otro video de Albion Online Comino bien Hasta luego Adiós Adiós